La semana 11 de Hexatlón All-Star se encuentra en curso y se están llevando a cabo pruebas exigentes. Hoy, martes 19 de abril, continúa la batalla del reality con el clásico duelo de los Enigmas. En jornadas anteriores, el equipo azul se llevó el dinero en la batalla de los All-Star, mientras que el equipo rojo ganó el juego por el territorio, obteniendo la villa 360 por cuarta semana consecutiva. Sin embargo, los combates continúan este martes 18 de abril con el duelo de los Enigmas, en el cual el equipo ganador podrá elegir individualmente una de las tres estrellas. Estas estrellas contienen un premio que no se revela hasta el final de la batalla. La competencia se desarrolla en el circuito del Acuario, una pista de obstáculos que requiere elementos de fuerza, destreza en tiro y habilidad en situaciones de equilibrio. Aunque todavía no hay información oficial sobre cuál de los equipos ganará la siguiente prueba, los seguidores de Hexatlón México han revelado teorías en las redes sociales sobre el posible resultado. Según filtraciones de fans y páginas de spoilers, se especula que los famosos, el equipo rojo, podrían vencer a los azules en la prueba de este martes 18 de abril. Gracias por ver el video, antes de irte te invito a suscribirte a este canal.